Polibol, Polibol, César Monte, no sé si ya lo conoce. Bueno, vamos a ver si pase. Estamos aquí con César Monte, él nos va a hablar un poco sobre lo que viene mañana un departamental sub-23 masculino, donde viene el equipo, estamos hablando sobre el polibol, donde viene el equipo de Chichigalpa, de Alejo, Corinto y, por supuesto, Somotillo. ¿Qué sensaciones te da el equipo sub-23, ahorita masculino, en el voleibol, Monte? ¿Cuáles son tus sensaciones? Bueno, antes que todo, buenas noches a todos los que nos están viendo por Facebook, gracias a los muchachos porque me invitaron. Hablando de lo que es el voleibol, tiempo atrás no se había visto tan pleno y tan recio como se está viendo ahora, de una manera que ha superado las expectativas de muchos. Entonces, el voleibol ha crecido bastante, así como el fútbol, muy bonita la discusión que tenían aquí los amigos, el voleibol también ha crecido bastante y se han ganado, digamos, todos los departamentales que hemos tenido, sub-20, sub-21, sub-23 de mujeres, hablando femenino y balonino. Y mañana, mañana, a partir de las ocho y media, vamos a tener el departamental masculino, sub-23, donde nos van a acompañar los municipios de Chichigalpa, Realejo y Corinto, donde se va a estar disputando el primer lugar para la nacional de la sub-23, lo cual esperamos ganar, esperamos el apoyo de ustedes, de que podamos, los que se pueden, presenciarlo, y también, Montes, ya tenemos clasificado para la nacional la sub-21 masculina y femenina, si no me equivoco. Sí, para la nacional, sub-20 femenina, está clasificado para la nacional, también la sub-21 varones y la sub-23 de mujeres también. Ya está clasificado. Ya estamos clasificados, gracias a Dios que hemos podido. La sub-23 que ha subido, que plasificamos para la nacional. Así es, mañana se disputa. Pero mañana, ¿cuál es el doce que tenemos por parte de esos motivos? El doce que vamos a hacer mañana. Los jugadores, la balanza del equipo. Los jugadores. No sé si los manejaban los dos. Los convocados, los dos de los convocados. Ah, sí, claro, claro. Entre los convocados tenemos aquí a nuestro compañero Luis, que es uno de los mejores jugadores que tenemos ahí en plancha, que esperamos primeramente, Dios, que tengan toda la valentía y el talento para poder ganar. También tenemos a Jordi Payán, excelente rematador. También tenemos al sobrino de... Víctor, Víctor. Nuestro compañero. La turza potente. Dennis Miranda. También tenemos a Víctor Cruz, que es seleccionado nicaragüense. Sí, sí, sí. Tenemos un seleccionado. Excelente, excelente. Excelente jugador. También tenemos a Andy. Andy, excelente pasador. También un buen pasador. Un chaval que se desempeña. Tenemos al éster también, al éster. Buen libero. Buen libero. Buenísimo. Buen libero. Por cierto, por cierto. Sí, le hice el cuchara. Por cierto, se lució, se lució en el realejo. En el torcer realejo. Buenísimo, excelente partido. Eso es, eso, ¿cómo te digo? Te motiva a ir a verlo, a apoyarlo, la verdad. Y espero que nosotros los domatillanos nos presentemos mañana a apoyar al equipo y darle la buena suerte.